Un saludo para todos los colegas de las carreteras, desde el Gasparín Apache al 100%, cambio y fuera. Tropicadísimo Apache Como camionero que soy, trabajo en la carretera, y como enamorado que estoy, me voy acordando de ella. Y miro la carretera, se parece tanto a ella, y crece más mi deseo, cuando las tumbas veo. Y llevo el camión derechito, y no ando de enamorado, no quiero que nuestro amor, se nos vaya a ir de lado. Como camionero que soy, trabajo en la carretera, y hace mirar desde aquí un corazón, que pinte la piedra lleno de amor, tratando que en el camino se viera, juntitos el hombre mío y el de ella. Como camionero que soy, trabajo en la carretera. Y como enamorado que estoy, me voy acordando de ella. Y miro la carretera, y miro la carretera, se parece tanto a ella, y crece más mi deseo, cuando las tumbas veo. Y llevo el camión derechito, y no ando de enamorado, no quiero que nuestro amor, se nos vaya a ir de lado. Como camionero que soy, trabajo en la carretera, y hace mirar desde aquí un corazón, que pinte la piedra lleno de amor, tratando que en el camino se viera. Juntitos el hombre mío y el de ella, como camionero que soy, trabajo en la carretera. Juntos el hombre mío y el de ella, como camionero que soy, trabajo en la carretera.